Buenas tardes, colegas. Primeramente, mi agradecimiento al Colegio Médico y a la Sociedad Peruana de Cardiología que me han invitado a participar con ustedes en esta reunión. Yo soy el doctor Marcos Pariona, del Departamento de Cardiología del Hospital Nacional Edgardo Revaliati Martins y actualmente coordinador del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Peruana de Cardiología. Bien, vamos a tratar un tema que es harto actual e importante en la parte cardiólogica especialmente que es insuficiencia cardíaca y vamos a ver la relación que esta tiene con la actual pandemia del COVID-19. Comenzaremos con la definición de insuficiencia cardíaca. En realidad, insuficiencia cardíaca es complejo en todos sus sentidos y comenzamos con la definición. Esta definición que les traigo es la definición de la Sociedad Europea de Cardiología que fue dada en la guía que salió en el 2016, que es la última que han publicado y es la definición de insuficiencia cardíaca crónica. Como ustedes ven ahí, insuficiencia cardíaca es un síndrome que está caracterizado por síntomas típicos como son la disnia, el edema, la fatiga, a la cual se pueden acompañar signos como la ingurbitación yugular, los crepitantes y el edema. Y esto puede ser causado por una anomalía cardíaca estructural o funcional que lo que hace es producir una reducción del gasto cardíaco y o elevar las presiones intracardíacas tanto en reposo como durante el estrés. Desde el punto de vista epidemiológico, la insuficiencia cardíaca es extremadamente importante. Como ustedes ven en esta publicación del año pasado, la insuficiencia cardíaca también es una pandemia que afecta actualmente, se calcula aproximadamente 23 millones de personas a nivel mundial. Y que a pesar del avance de las terapias en las últimas décadas, todavía el riesgo de mortalidad permanece alto. Y esto básicamente está en relación a la admisión hospitalaria, cuya carga es alta y que también produce un tremendo gasto a los sistemas de salud que se ha calculado que corresponde a los dos tercios de los 108 billones de dólares que se gastan en insuficiencia cardíaca a nivel mundial cada año. En cuanto a la fisiopatología, vemos que la noxa que produce el daño a los cardiomeocitos y a la matriz extracelular produce lo que se conoce como el remodelamiento. Y eso también produce estrés de pared. Esto va a crear un círculo vicioso, debido a que estos cambios iniciales van a producir un desequilibrio neuromoral. Recordemos que actualmente se acepta la teoría neuromoral de la insuficiencia cardíaca. Y este círculo vicioso conduce a más fibrosis, apoptosis, hipertensión, hipertrofia, perdón, etcétera, a nivel del miocardio. Y esto lleva a un mayor remodelamiento con mayor deterioro de la función ventricular izquierda, que es la cámara que más se altera en insuficiencia cardíaca, aunque no es la única. Y también va a producir alteraciones hemodinámicas con retención de sodio y agua. Y entonces nosotros vamos a ver los síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, como son disnia o signos como edema, fatiga. Y esto se va a producir en mortalidad y morbilidad, ¿no? La presencia de arritmias básicamente y falla de bomba, ¿no? Que son las dos principales causas de muerte en insuficiencia cardíaca. Como dijimos hace un momento, la disfunción cardíaca origina una activación de sistemas neuromorales que inicialmente son compensadores, ¿no? Tenemos básicamente el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay que tener en cuenta de que, como hemos dicho en la definición, insuficiencia cardíaca lo que produce es una reducción del gasto cardíaco, pues estos sistemas se alteran, se activan inicialmente en respuesta a esta reducción del gasto cardíaco, ¿no? Y obviamente a corto plazo los efectos son benéficos. El problema es que estos sistemas persisten activados por el círculo vicioso que hemos visto al principio y su activación a largo plazo es la que produce los efectos del etéreo sin insuficiencia cardíaca. Ahora, del otro lado de la balanza está el sistema de los peptides natriuríticos, que es un sistema muy importante, ya que tiene efectos contrarios a los efectos del etéreos, ¿no? Que producen la activación a largo plazo del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, es un marcador importante en insuficiencia cardíaca, ¿no? Ustedes probablemente lo sepan, que la elevación de los peptides natriuríticos, que se puede dosar en sangre, a mayor cantidad de peptides natriuríticos circulante, mayor el deterioro, ¿no? Y mayor el avance de la insuficiencia cardíaca en una persona. Estas bases fisiopatológicas nos han llevado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como también es conocido por todos, existe ya un tratamiento establecido para la insuficiencia cardíaca que básicamente tiene que ver con el bloqueo de estos sistemas cuya activación persistente produce efectos del etéreos. Aquí vemos el sistema nervioso simpático, lo que hace es a través de los mediadores y a través de los receptores producir básicamente vasoconstricción, aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la frecuencia cardíaca, aumento de la vasopresina, etc. Aquí entran a jugar, como ya terapia, los beta-bloqueadores, que se encargan de bloquear esta activación del sistema nervioso simpático. La otra vía importante en insuficiencia cardíaca, bueno, al menos hasta lo que se conoce, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce también efectos de vasoconstricción, aumento de la aldosterona, produce hipertrofia, fibrosis miocardia, entre otras cosas. Y aquí entran a tallar los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los antagonistas de los mineraloporticoides, o sea, básicamente, espironolactona. Recientemente, hace ya como 5 años o 6 años atrás, se dio a conocer una medicación que actúa también a nivel del sistema de los péptidos naturéticos. En este caso, el sistema de los péptidos naturéticos dijimos que produce un efecto benéfico, que contrarresta los efectos deleterios de los otros dos sistemas que están activados. Pero, este sistema de péptidos naturéticos, desafortunadamente, los péptidos son, digamos, metabolizados rápidamente por una enzima que se conoce como la neprilicina. Entonces, ya se ha podido identificar una medicación que es un inhibidor de neprilicina que va combinado con un bloqueador de receptores de angiotensina que produce un aumento de los péptidos naturéticos y un bloqueo del sistema de angiotensina en los demás simultáneo, ¿no? Y que también se ha visto que tiene un efecto benéfico en los pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente en este caso, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con insuficiencia reducida. Tanto es así que figuran las guías. Estas son las guías de la Socioeuropea Cardiología que vimos en el primer slide. Y la primera parte, como es conocida por todo el mundo, paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, fracción de eyección menor de 40%, la terapia debe ser un inhibidor enzima convertidora más un beta bloqueador. En caso que el paciente sea intolerante a la inhibidor enzima convertidora, pues se podrá usar un bloqueador de los receptores de angiotensina. Y lo que la guía recomienda es que si el paciente persiste sintomático y la fracción de eyección menor de 35%, pues debería agregársele un antagonista del receptor mineralocortico, es decir, espironolactona, básicamente, en nuestro medio, aunque también ya contamos desde hace un tiempo, creo, con heplerenone en nuestro mercado. Entonces, la terapia, digamos, base para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el IECA, más el beta bloqueador, más el espironolactona en muchos casos. Ahora, pasando al tema de la pandemia, del COVID, se ha podido identificar en el COVID que produce una serie de problemas a nivel del organismo, en este caso vamos a hablar de los problemas cardíacos, y seguramente en el desarrollo de este curso de charlas se han tocado definitivamente estos temas. Tenemos que el COVID tiene factores que aumentan el riesgo de que la enfermedad se complique, es decir, que la infección produzca mayor complicación, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero los riesgos. Como ustedes ven, aquí ya más o menos se han desarrollado algunos conocidos, porque obviamente este es un conocimiento que está en marcha, es una enfermedad nueva, una infección nueva, por lo tanto, todavía no se conoce en amplitud, ¿no? Recién los estudios nos están dando luces sobre cómo es que actúa este virus del organismo. Pero como riesgo se han encontrado ya que un factor importante es la edad avanzada, otras son las comorbilidades cardiovasculares, lo que nos compete a nosotros, pero obviamente también puede haber comorbilidades pulmonares, penales, la diabetes, que es una enfermedad que ataca multisistémicamente, enfermedades que produzcan inflamación sistémica, enfermedades que alteren la coagulación, o enfermedades severas que produzcan difusión multiorgánica. Entonces vamos a analizar en este lado de los riesgos lo que corresponde a la parte de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no comienza como el síndrome de insuficiencia cardíaca, porque eso ya es prácticamente al final de la enfermedad, sino que comienza primeramente con ciertas comorbilidades o procesos que van a aumentar la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Y está bien reconocido que un factor importantísimo es la edad, hábitos nocivos como el tabaquismo, condiciones como la obesidad, comorbilidades como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes y la dislipidemia, producen alteraciones probablemente, básicamente, a nivel pues ultraestructural, ¿no? Cuando el corazón todavía tiene una estructura y una función todavía normal hasta donde podemos evaluar. Eso, como dijimos al principio en la fisiopatología, produce el remodelamiento del ventrículo izquierdo, es un proceso que toma años y, bueno, se describen básicamente dos fenotipos, aunque esto no necesariamente tiene que ser así, pero digamos que lo más frecuente es que se produzca, digamos, el infarto miocardio, que es una causa muy importante de lo que se conoce como dióngula sistólica y lo que a la larga se va a manifestar como insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, ¿no? Y el otro grupo grande, que vamos a ver después de la lata, produce hipertrofia ventrículo izquierdo, que está en relación básicamente con enfermedad hipertensiva, ¿no? Que también es extremadamente frecuente, ¿verdad? Y esto va a llevar a lo que, bueno, antes se conocía como dimensión diastólica, ahora el tema se puede discutir mucho y daría el fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, que son los dos fenotipos predominantes, digamos, en la actualidad. Vean este estudio publicado hace apenas dos años, que analiza una gran cantidad de pacientes que son hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, recompensada. Vean ustedes las características de los pacientes. Entonces, edad, el promedio de edad 80 más menos 10 años, entonces vean ustedes que la edad definitivamente es un factor muy importante. La presencia de hipertensión, vean ustedes, más del 80%, y la cardiopatía isquémica en casi la tercera parte de los pacientes. La insuficiencia cardíaca también se puede descompensar, es decir, un paciente puede tener una insuficiencia cardíaca relativamente bien compensada con su medicación, pero existen factores que van a producir una descompensación de este estado. Y esos factores, entre los más importantes, tenemos las infecciones y las arritmias con la fibrilación auricular a la cabeza. Y otra cosa que es extremadamente importante es la mortalidad. Cuando un paciente se hospitaliza por un cuadro de insuficiencia cardíaca, vean ustedes, la mortalidad intra hospitalaria es 7.8% en esta serie, a los 30 días 10.2% y al año 30%, es decir, que un paciente que se hospitaliza por insuficiencia cardíaca aguda al año, la tercera parte de esos pacientes casi ya no va a estar con nosotros. Les traigo una data que publicamos hace algunos años, es data nacional del hospital, del registro de insuficiencia cardíaca que hicimos, que tenemos y bueno, logramos recolectar un buen número de pacientes, como ustedes ven, un poco más de mil pacientes. Vean, la edad promedio, 73 años y ahí tienen otros factores clínicos del ingreso a la hospitalización. Quiero resaltar aquí la distribución etaria de los pacientes. Vean ustedes, más del 80% tenían más de 60 años, es decir, que definitivamente la insuficiencia cardíaca tiene un factor muy importante en la edad. Esta es la distribución por fracción de eyección. Ustedes, en nuestra serie, por lo menos, casi la mitad de los pacientes tenían fracción de eyección preservada, es decir, más de 50% para arriba de fracción de eyección. Y vean ustedes en la historia médica de los pacientes, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria prácticamente eran en la mitad de los pacientes, ¿no? Casi el 40% tenía algún tipo de arritmia, básicamente fibrilación auricular y un tercio de los pacientes casi tenía diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, acá calificada como creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro y casi la tercera parte también tenía anemia. Y entre los factores precipitantes tenemos arritmia, bueno, en nuestro caso fue más arritmia que infección, pero definitivamente son las causas principales para descompensar una insuficiencia cardíaca. Entonces, hemos visto pues los riesgos, ¿no? Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, si bien no está acá explícitamente descrito, ustedes entenderán que los pacientes que tienen edad avanzada y que tienen problemas cardiovasculares, pues definitivamente son pacientes que están ya en, digamos, cierto estadio de insuficiencia cardíaca, no necesariamente con síntomas, pero que ya tienen la base estructural o funcional para desarrollar insuficiencia cardíaca. Ahora, en los pacientes que ya tienen la infección, sabemos que la infección pues se puede complicar mucho, inclusive llevar a una mortalidad importante. Entonces, desde el punto de vista, digamos, cardiovascular, las complicaciones están descritas aquí, ¿no? Injuria miocárdica y miocarditis, se puede producir infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y cardiomiopatía, arritmia, shock y pará cardíaca y fenómenos tromboembólicos venosos y recientemente también se han descrito arteriales. Creo que muchos de estos temas ya se han tocado, yo solamente me voy a referir a la parte de insuficiencia cardíaca. Este esquema más o menos nos da una vista panorámica de qué es lo que ocurre, ¿no? El virus se, digamos, produce a través de la unión con su receptor, entre comillas, digamos así, que viene a ser la enzima convertidora de benzina 2, que es un tipo que es distinta al ECA que nosotros tratamos con los inhibidores ECA, esta es otra enzima convertidora que es la 2, así se conoce, pero bueno, esto, aparte de sus funciones biológicas que todavía están por descubrir, sirve como un factor para el ingreso del virus dentro de las células. Ahora, esta enzima convertidora de benzina 2, lo que hace es, digamos, mejor dicho, se encuentra en los pulmones, en el sistema cardiovascular, en el corazón y también se encuentra en los intestinos y en otros sitios. Bueno, cuando se produce, digamos, la invasión viral, sabemos todos que los pulmones son los que básicamente son los que más afectan, pero también se pueden afectar los vasos sanguíneos y esta afección endotelial o la disfunción microvascular puede llevar a un síndrome coronario. Por esa vía puede ser. Sabemos también, y eso ya está bien descrito, que cuando la enfermedad avanza y la inflamación se hace muy grande, se produce lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas puede producir una serie de cosas, ¿no? Entre la multitud de cosas que puede producir está la inestabilidad de la placa, puede producir daño directo al corazón y producir miocarditis, y eso sí nos puede llevar a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y lo otro es que se dañe directamente al corazón, produzca daño miocárdico y produzca difusión miocárdica, daño miocárdico y esto puede llevar a insuficiencia cardíaca y obviamente a la presencia de la ruta. Les traigo este estudio que fue uno de los primeros que se publicó, la data es de China que sabemos que es donde se inició la infección y vean ustedes, básicamente esto sirvió como pie para determinar cuáles eran los factores de riesgo para los pacientes con esta infección. Y entonces tenemos aquí, vean ustedes, este es el análisis univariado, la edad, importantísimo, la enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión. Entonces, de ahí se ha salido las recomendaciones porque quien tiene estas características tiene un riesgo incrementado. Y aquí al costado vemos los resultados o las complicaciones y vean ustedes que también si comparamos los pacientes que fallecen y los que sobreviven a la infección, vean ustedes la presencia de insuficiencia cardíaca pues es un signo de muy mal pronóstico para los pacientes que desarrollan esta complicación en el curso de la infección. Afecta definitivamente la mortalidad. Esta publicación que es más reciente, como ustedes ven, recién desde el principio de este mes, publicada en el New England Journal of Medicine, es una es una data mucho mayor. La anterior era 191 pacientes si mal no recuerdo. Vean ustedes la cantidad de pacientes que tenemos acá. Básicamente mil pacientes que fue data tomada de diversos centros, no solamente el otro que eran básicamente dos centros en China sino que estos eran centros a nivel de Asia, de Europa y de América también, de Estados Unidos. Entonces vean ustedes que acá también nuevamente se comparan los pacientes que fallecen y los pacientes que sobreviven a la enfermedad. Y vean ustedes que los porcentajes son mayores definitivamente cuando le des mayor de 65 años de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca y ahí tienen en hipertensión no tanto. Pero vean ustedes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Y otra cosa que es muy importante también en este estudio es que se incluyó este dato de la terapia que venían recibiendo, la terapia cardiovascular que venían recibiendo los pacientes. En el sentido de que debido a que el virus ingresa por el este enzima convertido en angiotensina 2 pues había el temor de que las terapias de tipo inhibición de enzima convertidora de bloqueo de receptores de angiotensina podrían tener un efecto del etéreo en el curso de la infección. Vean ustedes que en este caso por ejemplo para inhibidor de enzima convertidora el porcentaje de uso en sobrevivientes es mucho mayor que en los que no sobrevive. Y aquí al final vemos el análisis multivariado y nos arroja de que definitivamente la edad mayor de 65 años es un factor importante. Para este lado es lo del etéreo lo malo para este lado digamos es lo bueno. Y vean ustedes el sexo también es importante la mujer definitivamente sobreviven más que los hombres en esta enfermedad en particular la presencia de enfermedad coronaria insuficiencia cardíaca que en este caso fue analizada ya como insuficiencia cardíaca de arritmia básicamente fibrilación auricular enfermedad pulmonar obstructiva crónica si el paciente era un fumador activo todos esos son factores de riesgo importantes con unas posibilidades o mayores más de 2.7 veces una cosa muy muy grande pero otra cosa que creo que debemos resaltar es que los pacientes que recibían inhibidores enzimas convertibles más bien estaban en el lado bueno o sea si bien este es un estudio que no ha sido diseñado para analizar esto pero definitivamente probablemente vaya a haber estudios que van a evaluar esto tanto el uso de inhibidor enzima convertidora como el de estatina que mejoraban el pronóstico es decir esto reafirma las recomendaciones que dieron las diferentes sociedades científicas en el sentido de que no deberían suspenderse los tratamientos con inhibidor enzima convertidora ni con lo que habrá de resultar en jefensina en los pacientes que tuvieran la infección por esta pandemia bueno este el tema de insuficiencia cardíaca es extremadamente extenso en unos pocos minutos es muy difícil poder tratar yo les dejo aquí mi correo electrónico para que cualquier pregunta cualquier inquietud comentario con mucho gusto para contestarles nuevamente les agradezco y espero que haya sido digamos esto motivador para investigar o ver un poco más sobre insuficiencia cardíaca muchas gracias 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 Gracias.